¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Venimos por Luke! ¡Guau! ¡Buenos días! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ah! ¿Luke, tienes miedo? ¡No! ¡Claro que no! A ver, niños, ¿realmente saben qué será el reto? ¿Qué reto? ¿Qué reto? Tendrán que hacer exactamente lo mismo que le harán a Luke. Harán todo. Cada cosa, en absoluto. ¿Y tú quién crees que ganará el desafío? ¿El que lo haga mejor? Sí, exacto. Hay una sorpresa para el ganador. ¿Qué sorpresa? Bueno, estoy seguro de que el ganador será Luke. ¡No! Eso creo. Yo lo haré mejor. Yo lo haré mejor. Ok, lo pueden intentar, pero no será fácil. ¿Vamos?